Mueve la colita Este desafío comienza con la colocación de ocho pelotas de ping pong en una caja vacía que se ata a la cintura sobre el... perdón, la colita. Ya sea saltando, sacudiéndose o meneándose, el participante debe lograr que las ocho pelotas salgan de la caja sin usar las manos. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.